El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres, anunció este jueves que los autores intelectuales del asesinato del diputado a la Asamblea Nacional Robert Serra pagaron alrededor de 250 mil dólares. Indicó que la información se pudo conocer durante las investigaciones e interrogatorios realizados durante las últimas horas. Ya sabemos inclusive, enteramos en los últimos interrogatorios, en las últimas dos noches, el monto que ofrecieron en dólares a través de un colombiano que aún no sabemos quién es, era el que liderizaba, debe ser como la especie de conexión entre ese laboratorio y los operadores del delito. Ofrecieron una cantidad que ronda los 250 mil dólares por la muerte de Robert Serra. Afirmó que los responsables de este hecho compraron con anticipación a Edwin Torres Camacho, el jefe de escoltas de Robert Serra, quien fue un elemento determinante para la ejecución de este crimen. El día del suceso, el día miércoles, vamos y me dejan la moto en la esquina del cristo, yo lo paso buscando, de ahí subo hacia la pastora y me concibo con Colombia. Se montó conmigo en la moto y llegamos a la casa del diputado. A lo que llamamos a ser diputado, yo ahora la puesta por dentro con la misma llave de la moto, violentando la sanadura, y entra Colombia más atrás de mí. Después de eso, de que él pasa adelante y de otro en San María, entran todos los demás, los otros cuatro, Eme, Dani, Oleja y Tintín. En el momento, yo camino hacia la cocina y todo el día de Colombia, subiendo con Tintín hacia arriba, y es cuando me atravesan a Robert y lo meten hacia su estudio. De ahí, yo veo que yo lo dijeron agarraba por el puerto, los vecinos de él. Creo que Tintín estaba encima de Robert, con un puñal en la mano, con un punzón, y vi que el diputado ya estaba amordazado y estaba de muerte, herida. Afirmó que de los ocho autores materiales, dos han sido capturados y se encuentran en manos de la justicia venezolana. Porque a pesar de toda esa preparación, cuando ellos arrancan y se llevan la pantalla, donde se veían los videos, arrancaron el aparato DVR, y todo lo que se llevaron, no sabían que había otro DVR réplica, estaba en el clóset, Robert sabía cuidarse. Él tenía un DVR en el clóset, donde guardaba su ropa. Y en ese DVR quedaron todos los videos. Que fue lo que nos permitió aceleradamente llegar a los autores materiales. El titular de la cartera de justicia explicó que el asesinato del diputado y su compañera María Herrera cumplió con varias fases, inteligencia, ejecución y despistaje, para que se manejara el delito de robo como móvil. Según todo este análisis que venimos haciendo, en el laboratorio planifican la primera fase, la fase de inteligencia. En esa fase tenemos que estudiar el objetivo a fondo para poder saber por dónde nos le vamos a meter. Lo estudiamos, lo analizamos, lo vigilamos, lo seguimos, le ponemos, le infiltramos el correo a través de un acercamiento de una persona que se le acerque, que lo conozca. Y así cuando vamos viendo por dónde metérnoslo, ese equipo de inteligencia determina por aquí es que vamos a penetrar. En este caso por el escolta. Le ofrecen esa faja de plata, le ofrecen impunidad, le ofrecen que se va del país, le dicen te damos las armas para la comisión del delito, escogen la manera de hacerlo, lo preparan y ¡sa! cierra la primera fase del delito. Una vez más alertó a los líderes de la oposición, pues aseguró que estos planes cometidos por células paramilitares no solo tienen como objetivos a cuadros medios del proceso bolivariano, sino también a voceros de la derecha con el fin de culpar a la revolución. La mamá pasa todo el día chateando ahí.